Hablar de la escuela Man City para mí era un deber que yo tenía como santafecino. Desde siempre he estado allí en esa escuela con los juegos interiores, con la parte de pintura, ayudando, colaborando. Y cuando uno entra a la escuela ve que adentro hay mucho amor, mucho cariño, mucho respeto por los niños, mucho trabajo. Pero cuando sale se da cuenta que esa escuela no está preparada para los chicos no videntes o de baja capacidad visual. ¿Por qué? Porque las veredas están todas rotas, porque hay vallas, murallas, ladrillos, hay muros, no hay barandas, no hay veredas podotáctiles, no hay iluminación correspondiente. Bueno, trabajamos con eso, hicimos la licitación, muy pronto se vendrá el cambio. Era muy esperado, digo, por padres, por chicos, por alumnos. Estamos trabajando en conjunto con las escuelas y las necesidades, porque son fondos de las escuelas que administramos nosotros. Por eso es que le pertenecen a la escuela. En un trabajo conjunto estamos determinando a qué escuelas ir. Muchas tienen deficiencias y delicias. Vamos a ir detrás de cada una de ellas, con los fondos del FAI, lo vamos a ir haciendo semanalmente, mensualmente. Este año tenemos un buen programa para seguir arreglando escuelas. La primera apertura de sobres es del programa Escuelas de mi Ciudad, que comenzó, digamos, en el segundo mitad del año pasado, pero que ya va por su cuarta licitación para remodelación y puesta a valor de veredas y fachadas de escuelas de la Ciudad de Santa Fe, escuelas públicas de la Ciudad de Santa Fe, con lo cual el FAE, que es el Fondo de Asistencia Educativa de la Municipalidad, está recuperando una presencia muy grande en la vinculación con la educación pública de la Ciudad de Santa Fe. No solamente porque es su principal función y porque es su objetivo por ley, digamos, que tiene que cumplimentar, sino también porque nos interesa mucho, por la indicación que nos dio Emilio, estar muy presentes acompañando la educación pública de la Ciudad de Santa Fe. Así que es la primera licitación de este año, pero la cuarta de varias que venimos haciendo y esperamos que en los próximos meses podamos seguir abriendo muchos sobres y licitando muchas fachadas, veredas y puestas en valor de los entornos de las escuelas de la ciudad, porque la llegada a la escuela y la vinculación de la escuela con el barrio es realmente una parte muy importante de la presencia de la institución en cada uno de los barrios de la ciudad. Como dijo el Intendente, nuestros alumnos tienen muchas dificultades para llegar a la escuela y no hay veredas delimitadas, siempre hemos tenido el problema de la basura, de los pastizales, bueno, un montón de situaciones que hay que ir permanentemente tratando de solucionar para que sea accesible la escuela. Creemos que con esto, bueno, realmente va a ser una medida de fondo que nos va a dar lugar a que todos los papás, los transportes escolares y los alumnos que vienen incluso de manera independiente con su bastón puedan llegar fácilmente e ingresar al edificio escolar.